Bueno, la tercera, no trato de pensar el momento en que le voy a pasar la pelota por el lado. Simplemente surgió así. Después pensé que le iba a perder y di todo el sprint que pude para recuperarla. Y bueno, Marco hizo después el trabajo de hacer el mate. Bueno, la segunda fue hace mucho. Pero quedé con, creo que con Dormecam, no sé con quién. Uno contra uno. Se la quería dar a Faberani, no pude. Y bueno, traté de sacármelo de encima con algún cruzador, no pude. Y el último sí, de suerte. Y bueno, apareció José ahí para poder hacer la ganasta también. La primera exclusiva, pura suerte. Una fortuna fue. Porque me saltó el grande y me saltó el pequeño. Y tiré una mandarina para arriba y bueno, gracias a Dios entré. Trato de no pensar. Si quiero hacerlo pensando o planeándolo, que lo voy a hacer la próxima jugada. Que yo pienso que no me saldría. Así que trato de que fluya solo, de que pase por sí mismo. Así que con tranquilidad.